Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco. Vas a necesitar máquinas y equipos. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un peso. ¿Se te ocurre alguien? Hay un tipo. Hola Mario, habla Fernando Araujo. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar. Espero que no seas violento. ¿Qué te pasa pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos? No sé por qué el doc te habló de mí. Porque sos el número uno. Te propongo algo. Un solo robo bien grande. Estamos a 18 metros de ser millonarios. Voy a tomar. Hay buenos sistemas de seguridad para evitar el robo express. Y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Pero nunca nadie creó hasta ahora un sistema de seguridad en el caso de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. No te metas en quilombos, papá. Se me está descontrolando un poquito la tropa. ¿Quién se fue de boca? No puedo pararnos más. ¿Quiénes entraron? No les tiren más. Que los cumpla Feli. ¿Qué es un velorio esto? Todo, vamos. Estamos arriba de esta con bichoreada en este barrio de mierda. Así que dejala en marcha porque si llega a surgir cualquier sorpresa nos podemos mover rápido. ¿Está? Ok. No sé lo que te dice. Ah. No sé lo que te dice. 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 Gracias.